Hola, muy buenos días. Espero que hayan amanecido bien. Yo no tanto. Considero que el cantante Eudin me debe una disculpa. Yo considero que él debiera de darme una disculpa por el escándalo que hizo conmigo en Tarima. Yo estaba trabajando, él también. No tiene nada que ver con que yo sea modelo de lo que sea, o sea, no tiene nada que ver. Yo creo que él como persona tiene que respetarme y él también tiene que respetarse. Me está afectando en mi vida personal, con mi familia y con mi trabajo. Me está afectando. Tengo mucha gente encima mío. Tengo el WhatsApp y lo de M explotado. O sea, ya bájenle un poco a eso, suélteme con eso. Pero sinceramente yo creo y considero que el señor Eudin me merece una disculpa. Después tenía la intención de hacer lo que hizo. Por eso dice que cierren los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos aquí atrás. Lo que te lo anima, cierra los ojos. Coyito. Lo que pasó conmigo. Él estaba atrás mío, yo estaba piloneando. Yo nunca me imaginé, o sea, eso, ¿por qué yo iba a pensar eso? De que él se iba a desabotar en el pantalón y se iba a desnudar ahí. Se iba a cenar a su miembro. O sea, a su tripa. Yo no sabía que el Invencible iba a hacer eso. Hola, Manu. Yo no sabía que él iba a hacer eso. Oh. Pero entonces él vino y me sacó su ripio a mí. Yo le juro que yo no vi eso, porque si yo hubiese visto eso, la historia hubiese sido otra. Hubiese yo presa ahora mismo. No, y yo no, no, no es que yo lo iba a matar ni nada de eso, no, no. Pero instinto de mujer, tú, porque yo puedo hacer lo que sea, pero porque yo estoy haciendo lo que sea con mi cuerpo, a usted no le da ningún derecho de usted saca su ripio y ponérmelo a mí encima. O sea.